Yo represento una empresa que edita periódico MK España hace 10 años y también hace un año empezamos un proyecto que es la revista La Vida Linda se llama. ¿Qué te parece si en la edición siguiente de nuestra revista La Vida Linda? Te hacemos un artículo sobre ti y luego podemos poner colocar tu foto en la portada. ¿Qué te parece? Y también te propongo otra cosa. Verás, Pedro, es que dentro de la semana rusa que hacemos en Costa del Sur va a ser la cena de gala. ¿Y qué te parece participar y cantar tu canción? Yo no sé, es una forma difícil para mí porque yo nunca sabía, nunca sube a enseñar en frente de gente. No, porque son todos como unos amigos, como una familia. Amigos famosos. ¿Tú quieres hacerlo? Sí, puedes hacer un gran éxito. ¿Vamos a ver? Sí, ¿no? We have some vodka now. Salud. School School School. School Billy France. ¿Qué pasa?